En este lugar era como un baño, por aquí está el orinal, se alcanza a percibir que han llegado mucho a hacer grafitis, por aquí también se pueden ver los baños. En la parte de abajo de la infraestructura, aquí parecen unos túneles. Hola, ¿cómo están? Buen día. Hoy nos dirigimos a un lugar abandonado. Una gran armonía consume historias de mi vida, recuerdos que jamás se olvida. Gracias por ver el video. Los perritos. Sí, con el perrito. Falta arco. Me toca caminar como más o menos por ahí otros 20 minutos, a ver si podemos llegar a un lugar bien bonito a hacer fotos. Allá es donde vamos a ir. Estamos tratando de entrar por aquí, a ver si estamos tratando de entrar por aquí, a ver si estamos tratando de entrar por aquí. Bueno, ya pudimos entrar. Estamos en una cervecería que tiene más de 120 años. Estamos en una cervecería que está abandonada actualmente. Lo que vamos a hacer es buscar un spot bien bonito para hacer algunas fotos, pero tengo que tener cuidado porque dice que acá da un susto y demás. Pero pues nosotros no tenemos miedo de eso, sino más como de la gente que puede estar por ahí. En este lugar era como un baño. Por aquí está el orinal. Si se alcanza a percibir que han llegado mucho a hacer grafitis. Por aquí también se pueden ver los baños. Este es solamente el principio de todo lo que vamos a ver, ya que tenemos por recorrer todo este espacio. Entonces la idea es seguirles mostrando y esperemos a ver quién nos podemos encontrar en el camino. Este es como la parte de abajo de la infraestructura. Aquí parecen unos túneles. No se alcanza a ver mucho porque no hay casi luz, pero yo creo que en la noche esto es como un poquito. No muy viable para venir a improvisar por acá. Aquí estamos con el compa que también está sacando los videos para su canal. Lo pueden seguir también como Johan Jiménez. Por ahí les voy a dejar el link de Instagram y la cuenta de YouTube. Bueno amigos, me subí solo. A ver qué hay. ¿Qué hay por acá? Por acá se puede ver la montaña. El spot de abajo, ¿sí ver? Por acá podemos observar toda la infraestructura. Y ver los compas. Bueno, ahora sí. A los que vinimos. En la descripción voy a dejar los Instagram de mis compañeros y las cuentas de YouTube para que vayan y les echen un vistazo también al material que estamos haciendo. Adelante baños y baños. Adelante baños y baños y baños y baños y baños y baños. Adelante baños y baños y baños y baños y baños y baños. Este lugar ya está más abandonado, parece que este lugar está más abandonado porque ya aquí no hay rastro de las personas ya, esa parte digamos por ejemplo, lo que hace la gente es empezar a quitar los bloques y los ladrillos para ir a venderlos, entonces por allá es cierto, chido, chido, chido. Espero que no, espero que no. Ese es el más, ese es el más, pero bueno. Gracias. 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 Susie. Gracias. Gracias.